¡Hola! Bienvenidos a Random Quiz. ¿Cuánto sabes de cultura general? ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos por imagen. Esta es fácil. ¿Esta la puedes adivinar? ¿Adivinaste? ¿Estás seguro? Pregunta 10 ¿Cuál será? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Adivinaste? ¿Cuál será? ¿Esta es un poco... difícil? ¿Es fácil? ¡Esta es fácil! ¿Esta la puedes adivinar? ¿Estás seguro? ¿Adivinaste? ¿Adivinaste? A ver esta. ¿Cuál será? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Adivinaste? ¿Adivinaste? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Esta es un poco difícil? ¿Sí? ¿Esta es fácil? ¿Esta la puedes adivinar? Ya casi, quedan 5 fotos. ¿Estás seguro? ¿Adivinaste? ¿Esta? Mmm. A ver esta. Bueno. Cuéntanos. ¿Cómo te fue? ¿Comenta sobre qué te gustaría que sea el próximo Random Quiz? No olvides suscribirte, darle like y compartir tus resultados.